Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano y que nos vio tan enamorados Pregunta que ha sido de él y tal parece que escoge en el momento preciso Y justo cuando casi lo olvido provocan que me acuerde de él Y aparece alguna lágrima secreta con tanta pregunta indiscreta Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él, yo que les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí No me pregunten por él, él ya no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que no está aquí Y aparecen dos lágrimas en mis vejillas y alguna que otra pesadilla Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él, yo que les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí No me pregunten por él, él ya no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que no está aquí Y tal parece que lo hacen a propósito a veces No saben, no conocen, no entienden Que hay cosas que no hay que preguntar No me pregunten por él, yo que les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí No me pregunten por él, yo que les puedo decir No me pregunten por él, yo que les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí No me pregunten por él, yo que les puedo decir No me pregunten por él, yo que les puedo decir Y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que no está aquí Gracias.